Y en la fiesta zonal del Piemonte también hubo un momento para la risa, para la distensión, para contar anécdotas. Allí estuvo el humorista conocido aquí en Córdoba, Popo, Giaveno. Un valentino, culbiundo estudiantino, desistre que va el surcón. Gracias. Gracias, querido. Con el acordeón de mi papá, la primera vez que canto. Bueno, bueno. Bueno, lo dejo solo, yo me voy. Ahí tiene la banqueta. Si necesita algo, menos plato. Cortame los retornos, no te lo cuento, yo lo sé. Sí, cortalo los retornos. Es, hasta allá. Bueno, ¿cómo le va? Buenas noches. Acá ando yo por estos pagos de cabrera con mi señora que me acompaña siempre, la petiza, la quiero, 40 años he casado, tiene un solo defecto, las manos muy grandes. Sí, todo lo que agarra le parece chiquito, pero bueno. El otro día llegué en casa, estaba durmiendo boca abajo, le dije, ¿por qué dormí boca abajo? Me dijo, por el dengue. ¿El qué? El dengue, la enfermedad del mosquito, me dijo. ¿Y qué tiene que ver el dengue que vos dormís boca abajo? ¿No ves qué dice el recipiente que no se usa, de lo vuelta boca abajo? Yo no sé qué me quiso decir, pero hay que entenderla. Peleamos. ¿Ustedes pelean con la mujer? ¿Pelean? Sí. 40 años he casado, ya si no va a pelear. Nos decimos a veces, ¡oh! Me enojo y le digo cosas y ella me dice cosas. Se mete en el baño, sale como si no hubiéramos peleado. Ya entras a sospechar vos. ¿Qué hará esta en el baño? Y un día salió, habíamos terminado de pelear, salió y me dice, hola, papá, ¿cómo andas? ¿Querés tomar algo? ¿Qué haces en el baño vos que salís como si no hubiéramos peleado? Limpio el inodoro, me dijo. Ah, bueno. Con tu cepillo de dientes. Nunca confía en una mujer cuando las perdona rápido, ¿eh? No, muchas gracias. Yo también la pasé linda arriba del escenario. Me dijo que la gente se reía. Una hermosa noche, un hermoso lugar, así que es bárbaro. ¿Cómo sigue la temporada? ¿Hay otras presentaciones? Sí, este mes tengo 18. Esta es la segunda. Así que estamos viajando con mi señora. Bueno, se suspendió. Ayer, mañana teníamos una en Buenos Aires, en América, y se suspendió por la lluvia. Pero ya tenemos pergamino para el martes, así que ya arrancamos otra vez. Qué bueno, porque la gente necesita, todos necesitamos un tiempo de relax, de reírnos, de distendernos. Yo, gracias a Dios, toda la vida hago chistes, en casa, en todo momento. Toda la persona que está conmigo tiene que reírse alguna vez, porque yo estoy seguro que le hago bien a la persona que la hago reír. Y es algo que nos dio Dios, la capacidad de reír, así que hay que aprovecharlo. ¿A qué edad decidiste hacer esto de una manera más profesional, digamos? Yo empecé, yo fui veterinario, hasta los 38 años. Después empecé a contar estas historias, y la gente empezó a llamarme, y bueno, y no me dejaron más bajar. Carte del escenario. Ya hace unos cuantos años que estoy haciendo esto. Bárbaro. Teatro, ¿no? ¿Temporada en algún teatro? En algunos lugares. Por ejemplo, hago Río Cuarto, una vez al año, que la mañana pasada no pudimos hacer por la pandemia. Gracias a Dios, ese teatro lo llenamos todos los años. Y tengo mucha gente que me sigue. Y después hago teatro en Villamaría, hago algunos teatros en San Francisco, pero no hago mucho, porque me llaman mucho para fiestas así. Entonces, ¿para qué tanto organizar? Porque el teatro tiene que organizar los voos y todas esas cosas. Pero listo. ¿Te pedimos con alguna historia, algún chiste, algo? Bueno, te cuento. Tenemos un mecánico allá que te desarma el auto en 20 minutos, pero no te lo entrega más. Viste que te demora y te demora. Y el Bertín le llegó el Renault 2. Se cansó de ir a ver. No fue más. Un día lo encuentra el Pocho. Y dice, ¿dónde fuiste? Del Curundi. A llevarle unas mechas. ¿Viste el auto mío? Sí, estaba ahí. Dice, ¿no viste si le hizo algo? Sí, le cortó los yuyos alrededor. Gracias, Popo. Por favor, gracias a usted. Un placer. Popo Giaveno, entonces, ¿eh? Trayendo el humor aquí en la fiesta zonal del Piemonte, en General Cabrera.